Bebe esto una vez al día y tu visión mejorará y no necesitará tus lentes nunca más. Los ojos son una de las partes más preciosas del cuerpo, ellos trabajan constantemente para que podamos ver todo bien. La salud ocular depende del sistema muscular de la retina y en el proceso de envejecimiento se debilitan esos músculos. Además de los dispositivos móviles, las computadoras, los videojuegos y los televisores también pueden hacer que los músculos oculares empeoren rápidamente y que nuestra visión se vuelva amorosa y en este caso la forma más común de mejorar la visión es usando anteojos. Sin embargo este método lo convierte en independiente de los lentes todo el tiempo y a veces resulta ser muy incómodo su uso en la vida cotidiana. Es por eso que hoy te mostraré cómo preparar una bebida que te ayudará a mejorar la visión sin necesidad de tener que utilizar anteojo así que mira el video completo para que así aprendas este remedio tan potente y cómo lo puedes consumir. Bienvenidos a tu canal favorito de salud y remedios naturales Mundo Saludable. Espero que Dios te dame bendiciones para ti y los tuyos. Si te gusta cuidar de tu salud y la de tus familiares dale me gusta al video, suscríbete al canal y activa las notificaciones pulsando la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros remedios naturales que tanto te gustan y si ya estás suscrito te doy las gracias. Antes de enseñarte cómo hacer esta bebida para mejorar la visión me gustaría saber tu nombre y los síntomas que presenta en tu visión y en los ojos déjame saber en los comentarios. Recientemente los oftalmólogos estadounidenses estudiaron y descubrieron que los lentes no son la única manera de mejorar su visión sino que también gracias al uso de una bebida hecha con frutas y naturales sus ojos lograrán estar más saludables y su visión mejorará en un 100%. Antes de dormir solo tienes que tomar una cucharadita de esta mezcla que prepararemos hoy. La misma proporcionará suficiente nutrientes para aumentar la elasticidad de los músculos de la retina y ayudar a mejorar la eficiencia de la visión. Ahora te diré cómo preparar la mejor mezcla de ingredientes naturales recomendada por los especialistas de los Estados Unidos. El primer ingrediente que necesitamos usar es el ajo. Para esta receta utilizaremos 5 dientes de ajo. Debemos pelar y luego cortar los dientes de ajo en trozos pequeños. El ajo contiene nutrientes y antioxidantes que ayuda a prevenir el vencimiento de la visión y mejorar la función del músculo de la retina. Los investigadores también encontraron que tomar suplementos hecho con ajo ayuda a aumentar el tipo de células inmunes de nuestro cuerpo. Te invito a que continúes viendo este vídeo hasta el final y que compartas justo ahora con tus amigos y familiares ellos te lo van a agradecer. El siguiente ingrediente que usaremos es la naranja. Para esta receta utilizaremos media naranja, quitaremos la cáscara y cortaremos la naranja en pedazos pequeños. La naranja proporciona una gran cantidad de vitaminas A y vitamina C, las cuales ayudan a prevenir la degeneración muscular y mejora la visión. Al mismo tiempo los nutrientes de la naranja también funcionan para destruir los radicales libres que pueden causar el envejecimiento ocular. Una vez listos ambos ingredientes lo colocaremos en un recipiente. Luego agregamos 3 cucharadas de miel. La miel reduce la fatiga de las campas musculares de los ojos y esto se debe a la combinación perfecta de la glucosa y la fructosa en la miel, la cual ayuda a proporcionar una fuente de energía abundante para el sistema muscular del cuerpo. Finalmente agregamos 50 ml de vinagre de manzana y mezclamos bien. Las propiedades antioxidantes del vinagre de manzana también pueden ayudar a retrasar el envejecimiento de la retina, por lo tanto ayuda a que la visión mejore más positivamente. Y ya que tenemos listo el remedio que puede mejorar la visión y prevenir el envejecimiento de los ojos, que sobre todo es hecho con ingredientes 100% naturales. Pueda almacenar este remedio en la nevera así podrás dar un uso más prolongado para mejorar la visión y tener buenos resultados. Toma una cucharadita de este remedio antes de dormir ya que durante el sueño los músculos del área de los ojos se relajan y absorben mucho mejor los nutrientes y además debe masajear suavemente los ojos. También debe limitar la exposición prolongada a la pantalla telefónica, a las pantallas de las computadoras u otro dispositivo que pueda afectar su visión para que así pueda proteger sus ojos y la vista. Después de una semana de haber empezado este tratamiento para la vista, comenzará a notar inmediatamente la diferencia en su vista. Si este video te ha sido útil, sería bueno que no te quedes con esta información solo para ti y haz igual que yo. Y comparte justo ahora en tus redes sociales todas las personas que lo reciban, que lo van a agradecer. Si llegaste hasta aquí, me gustaría que me dejes en los comentarios la palabra yo amo mi mundo saludable, así sabré que viste el video completo. Que Dios te bendiga y nos vemos en un próximo video familia. Hasta la próxima. Chao.